Como ya los chicos están saliendo del colegio, cada vez se acercan más a venir a preinscribirse, a consultar sobre las carreras que tenemos acá en Exactas. Y nosotros acá, con todos los chicos que colaboran conmigo, les ayudamos a inscribirse a todos. ¿Qué carreras tienen aquí en Exactas? Acá en Exactas tenemos varios módulos. En la sede central, que es la sede posadas, tenemos ingeniería química, ingeniería de alimentos, licenciatura en genética, bioquímica, farmacia, licenciatura en análisis químico-bromatológico. Después, en la sede campus, tenemos profesorado en matemática, profesorado en física. También tenemos en la sede posadas, que me estaba olvidando, profesorado universitario en biología. Después tenemos la escuela de enfermería, que también depende de Exactas, que ahí tenemos el licenciado en enfermería y el título de enfermero. O sea que hay muchas opciones. Sí, sí, sí. Aparte tenemos también la sede de apóstoles, que tenemos la licenciatura en sistema de información, analista en sistemas y profesorado universitario en computación. Hasta ahora, hasta lo que vienen viendo, ¿cuál es la carrera que más demanda tiene? La que más demanda tiene es la de bioquímica. Bioquímica, sí. ¿Esto será este año o ya en años anteriores? No, no. Todos los años, siempre la que tiene más demanda es bioquímica. Después le sigue profesorado en matemática. Después ya viene lo que es licenciatura en genética y las distintas de ingeniería. Pero la que más demanda tiene siempre es bioquímica. ¿Y los alumnos o los egresados de quinto año, o bueno, por ahí ya gente más grande, viene y sabe lo que quiere estudiar o todavía tienen dudas sobre lo que quieren seguir? Y algunos primeros pasan a preguntar qué carreras hay, cuál es la demanda que tiene cada una, si tiene una buena salida laboral dentro de todo. Y una vez que consultan todo, se retiran a buscar los formularios y después vuelven y completan la preinscripción. Bueno, ¿y para esta preinscripción hay algún requisito en especial, algo que quieran saber? Y las preinscripciones lo único que tienen que traer es un formulario del CIU Boraní, que ellos completan a través de la página de la facultad, fotocopia del DNI y una constancia que está terminando el quinto año o fotocopia del título legalizado. Bueno, ¿y hasta cuándo hay tiempo ahora para preinscripciones? Las preinscripciones están abiertas hasta el 4 de febrero, pero los papeles lo pueden presentar hasta el 21 de diciembre este año y a partir del 28 de enero hasta el 4 de febrero inclusive.